Hola Víctor, buenas noches. Un par de cuestiones, la primera sobre el Vasco Aguirre, que tal con el nuevo entrenador, sus nuevos métodos de trabajo, como os encuentrais con él. Bien, la verdad que es diferente al anterior míster y bueno, creo que sabe lo que necesitamos, sabe que lo que necesitamos es ser un equipo fuerte ahora, ser un equipo agresivo, ser un equipo que conceda muy poco atrás y a partir de ahí iremos creciendo con el balón, iremos yendo para arriba. Yo creo que sobre todo lo importante y en lo que se basa él es en que ahora mismo no estamos para regalar nada, que si empezamos perdiendo en el marcador va a ser muy complicado ganar los partidos, entonces sobre todo mantener el cero de la portería y a partir de ahí ya se verá. La segunda pregunta, el viernes si le ganáis al Sevilla, aunque sea por unas horas, vais a salir de la zona de descenso, ¿qué importante sería eso para el equipo después de todo lo que ha pasado en los últimos meses? Sí, sería muy importante, ya no solo por salir de descenso, aunque sea unas horas, sino también por la sensación que ha dado el equipo en los dos, tres últimos partidos en casa, contando el de Copa, por la sensación que hay en el club, la sensación que hay con la afición de que no habíamos estado bien, de que no hemos estado a la altura en las últimas fechas, sobre todo para eso, para reencontrarnos con nuestra afición, para reencontrarnos con la victoria, que también es importante, sumar tres puntos que necesitamos mucho ahora mismo y por todo es un partido muy importante. Hola Víctor, decías que ahora lo importante es no encajar y luego crecer con la pelota, ¿cuándo es ese luego? ¿Es cuando salgáis del descenso, cuando sumáis unos cuantos puntos, unos partidos? No, yo creo sobre todo que eso es partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, yo creo que cada día vamos a ir mejorando, tanto defensivamente como ofensivamente y yo creo que eso, cuando tú estás bien defensivamente y empiezas a coger confianza otra vez, que es una cosa que habíamos perdido, que no estábamos bien, no nos encontrábamos bien con balón, nos costaba mucho, perdíamos muchos balones y creo que todo eso es fruto de la situación en la que estamos, de los nervios que hay en todo el club, de todo, de no ganar partidos, entonces yo creo que sobre todo tenemos que empezar a sumar, tenemos que empezar a conseguir puntos y a partir de ahí todo cambiará y seguro que cuando nos veamos fuera del descenso todo será más fácil. Sí, Víctor, ¿me os sembla a mí o os veig en un cambio de chip, ya? No sé, como anímicamente más alegres. No sé si es una percepción o...? Sí, no, es una realidad, yo creo que siempre que hay un cambio de entrenador, aunque sea duro para nosotros, porque la verdad que era un entrenador muy querido aquí, donde hay muchos jugadores a los que le ha dado mucho, yo incluido, porque confió en mí para venir aquí, me puso muchos partidos, jugué mucho con él, pero cuando hay un cambio de entrenador, pues las cosas tienes que tomártelas o empiezas desde cero y empiezas con una alegría, con una ilusión nueva o todo se va al traste y no va bien, entonces yo creo que todos hemos cogido el mensaje, hemos empezado desde cero, hemos empezado desde el día de Copa del otro día a cambiar el chip, a cambiar la dinámica, a intentar ir para arriba, que era lo que necesitábamos, y a partir de ahí sí que es verdad que se ven caras alegres, se ven entrenamientos distendidos, pero creo que es fruto de eso, de que hemos cambiado el chip y de que hemos empezado una nueva etapa que esperemos que nos dé muchas alegrías. Buenas, bueno, no sé si el partido del Sevilla puede ser una revancha del antes y el después del equipo, quizá un rival muy significativo que os pilló quizá en el peor momento, y ahora, bueno, como examinar este efecto Aguirre. Sí, mira, primero es un partido, como hemos dicho, muy importante, el del Sevilla, pero ya por clasificación, por el momento en el que llega, por intentar sumar puntos, y después te hablo a nivel personal, para mí es un partido muy importante también, por lo mal que lo pasamos el otro día en el campo, está claro que no fue culpa del Sevilla, porque al final ellos tienen que ganar el partido, pero fue un partido duro el de Copa del otro día, fue un partido donde no estuvimos bien, donde no nos encontramos bien en el campo, creo que ninguno, donde sufrimos mucho, y pienso que es un buen partido para tomarnos esa pequeña venganza y ganarles a ellos tres puntos en liga, y sobre todo sumar nosotros los tres, que es muy importante para nosotros.